Amigos, amigas, buenos días, buenos días. ¿Cómo amaneciste hoy? Martes, martes, ya casi terminándose el mes de septiembre. Espero que hayas amanecido fabulosamente bien, que tengas un fantástico día. Y hoy para invitarte a que te quites los zapatos y camines en algún lugar donde haya tierra y que sientas, que te conectes con esta fabulosa Madre Tierra. Ya hace algunos días he estado practicando esta actividad de caminar sin zapatos. De conectarme a la tierra, de hacer contacto, de dejar que fluya la energía y pues se descargue ahí la energía negativa en la tierra y absorba la energía positiva de la misma. ¿Por qué lo hago? Porque, bueno, pues porque buscando en el camino de la vida se encuentra o he encontrado varias actividades que llevan a conectarme más a la naturaleza. Apreciar más cada minuto, cada momento. Ayudar a crear un mundo mejor ahí, alrededor de mi casa, en mi casa, en mi... En mi... Pues sí, ahora sí que en donde vivo en este momento. Y en la búsqueda he encontrado algunas cosas como la acuaponía, donde se incluyen las plantas, los peces, en sistemas y unos alimentan a los otros. Después estuve buscando y estuve practicando lo de la permacultura y la idea de crear un bosque comestible en casa, de transformar el patio de la casa o los patios de la casa en lugares que producen. En lugar de ser lugares que consumen, se han convertido en lugares que producen. En el pasado, el frente de mi casa era... pues tenía simplemente pasto, grama, zacate. Algunas, dos, tres plantas por ahí de flores y era todo. Cada semana o dos veces por semana venía el jardinero y cortaba el pasto. Después ya venía cada... dos veces al mes. De cualquier forma, pues siempre... Siempre tenía que, obviamente, pagarle... por cada vez que venía veinticinco, veinte, veinticinco dólares cada mes. Perdón, cada vez. Hello. Entonces... pues esto se convertía en un consumo no contando el agua porque es bastante el agua que consume un jardín cuando es solamente zacate, solamente grama. Hay bastante evaporación y, bueno, consume mucha agua. y por ahí en el camino buscando... buscando alternativas encontré esta... esta página de este canal en YouTube donde habla de el regreso al Edén Back to Eden y Paul enseña de que si utilizamos material orgánico como como viene siendo todo este mate esta materia de los árboles o las plantas que ya cuando se cortan en vez de tirarlas al reciclaje se ponen ahí mismo al pie de los arbolitos o de las plantas que vas plantando en tu jardín y cubres todo el pasto con esta materia con esta materia orgánica después la tierra se ablanda y ahí puedes comenzar a plantar tus árboles frutas verduras etcétera bueno ya han pasado siete años creo de que comencé y ahora ya el jardín es solamente árboles plantas y en su gran mayoría son plantas comestibles o árboles que dan fruto ahora está produciendo siempre está produciendo ese pedazo de tierra y así he ido encontrando encontrando ideas ideas que cuando las aplico veo pues otro lado del de la realidad otro lado de la moneda porque en el ejemplo en el caso de la permacultura del caso de producir tu propia o algo de las cosas que usas para comer aparte de que es muy gratificante es pues estás o estoy en este caso estoy ayudando a a que alrededor mínimo ahí alrededor de mi casa haya más filtración de los del aire que está alrededor y obviamente pues bastante oxígeno se siente muy a gusto muy al menos yo siento porque se siente es cada quien siente diferente yo siento muy a gusto cuando estoy ahí viendo todos estos árboles produciendo y pues es maravilloso saber que aparte se ocupa menos agua ocupo menos agua y me está produciendo y así así entre más se camina en la vida siempre con la mente abierta obviamente buscando cosas positivas pues los maestros se presentan y y así así se se camina y se aprende y bueno pues amigo ya creo que vamos ya vamos un caramba con 8 minutos ya casi de video y igual te vuelvo a invitar a quitarte los zapatos caminar conectarte a la naturaleza comenzar ahí en casa a cuidar a sembrar un pequeño árbol alguna pequeña planta hay muchísimas plantas que son fáciles fáciles de cultivar fáciles de de mantener ahí en casa y cuando te conectas cuando tienes esa conexión con con las plantas luego comienzas a sentir esa conexión con los seres vivos que están alrededor de de tu espacio y bueno he sentido más tranquilidad paz y armonía hasta luego amigos amigas un abrazo hasta donde estés saludos hasta allá ya sabes si te gustan los vídeos dale like y suscríbete si no te gustan envíaselo a alguien que te caiga un poco mal para que pues quizá para que lo vea y dale like compártelos dale like gracias por inscribirte a los que están inscritos abrazos hasta todos hasta todo el mundo hasta luego que tengas un fantástico resto de el día y a caminar en la naturaleza descalzo adiós chau Gracias.